La Fantástica, la que paga ganar. La Fantástica, la que paga ganar. La Fantástica. Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 3623 de La Fantástica. Sorteo autorizado por el suerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tus Supergiros más cercano. O acércate a tu asesor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado edu suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar ese sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, edu suerte en el departamento del Atlántico. Y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Le recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior. 23-20. Y así demos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Juguemos La Fantástica y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia Raspa y listo. La manera más fácil de hacer tu millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo. Autoriza Col Juegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número cero. En la segunda balota el número cinco. En la tercera balota tenemos el número seis. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número ocho. Cero cinco sesenta y ocho. Cero cinco sesenta y ocho es el número ganador de la noche de hoy. Seis de febrero del año dos mil veintidós. Felicitaciones a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Tiquicio en el departamento de Bolívar. No se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la una de la tarde. La Fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos.